¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos al izquierdo! ¡Vamos avanzando un poquito de la cabeza! ¡Avantándote al izquierdo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos avanzando! ¡Vamos avanzando y a la izquierda! ¡Vámonos! ¡Ese note! ¡Otro medio más a la izquierda! ¡Eso es! ¡Otro medio más! ¡Vámonos! ¡Vamos avanzando! ¡Arriba de verdad! ¡Arriba de verdad y a la izquierda! ¡Los mejores! ¡Seguimos a la izquierda! ¡Vamos avanzando! ¡Los mejores! ¡Los mejores! ¡Los mejores! ¡Vamos avanzando! ¡Venga, la cabeza va a ir ganando menos a la izquierda! ¡Vamos a terminar la cola! ¡Maje! La cabeza en el sitio, la cabeza no gira más, en el sitio, esperad a los demás. La cabeza no gira, eh. La cabeza no gira y da medio paso a la derecha, a la derecha, vámonos medio a la derecha que tenemos aquí un pibote y avanzamos, ahí se queda, vámonos al frente, vamos a sacar el pibote y avanzamos, vámonos, eh. El equipo de frente, nos giramos, nos giramos, al frente, nos giramos, nos giramos, nos giramos, al frente, la cabeza en el sitio, la cabeza, medio paso a la derecha, medio paso a la derecha, medio paso a la derecha, sin miedo. Vámonos al frente, vámonos, vamos a andar. ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La cabeza medio a lo derecha! ¡Aquí se queda! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! Venga, Curro, vámonos, vámonos a la derecha. ¡Vámonos, verklá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por todas las derechas! ¡Vámonos, a la derecha! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos por todas las derechas! ¡Otro medio, más a la derecha y alán! ¡Vamos a ponerlo ahí! ¡Ahí! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Vámonos, hombre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Eso es, los tíos grandes, fuertes! ¡Vámonos, mamá! ¡Vámonos, mamá! ¡Gracias, hay chavales! ¡Vamos a probesar! Vamos con el derecho de verdad ¡Arriba! ¡Vamos, cuatro, cuatro! ¡Vamos, cuatro, cuatro! ¡Vamos, cuatro! ¡Vamos, cuatro, cuatro! ¡Vamos, cuatro! ¡Vamos, cuatro! ¡Gracias! 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 La cabeza poco a poco a la izquierda Andando y a la izquierda Pero sacando el pie para adelante de verdad Venga, chavales, que se nota, andando, andando. Andando, andando. Andando, andando. Andando y a la izquierda. Venga, que se note de verdad, vámonos a la izquierda. Andando. Andando, chavales, andando. Venga, chavales, que se nota de verdad. Vámonos a la izquierda. Lo que guardemos y de verdad a la izquierda. Eso es. Vámonos. Andando, andando. Andando, Ray, andando. Vamos a andar. Venga, que se nota. Vámonos a la izquierda. Vamos hacia adelante y a la izquierda. Vámonos. Eso es. Vámonos, Juan. Vámonos, cuesta. En la Cádiz, vámonos, ¿eh? Vamos a arriba. Cuánto lo hay, Germán. Cuánto lo hay. Cuánto lo hay. La cabeza, vamos al frente. Esperamos a los de atrás, ¿eh? Vamos a ir. Chavales, ganad la frente. No giras. Vámonos, al frente. Vámonos al frente. A la izquierda de frente. Vamos para el onerezo, de verdad. Pero de verdad. Arriba, arriba, arriba. Eso es. Vamos a ir. Vamos, vámonos. Vámonos. Vamos, vámonos. Vamos, vámonos. Vamos, vámonos. Vamos, vámonos. Aguántalo, que no se vaya para allá. Aguántalo. Aguántalo, Jena, que no se vaya. Aguántalo. 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 Aguántalo, Jena, que no se vaya. Aguántalo, Jena, que no se vaya. Aguántalo. Tomada la derecha, ahí va. Tomada la derecha, ahí va. Tomada la derecha. 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 La cabeza con poco grito, poco a poco, a la derecha. La cabeza con poco grito, poco a poco, a poco, a poco, a poco, a poco, a poco, a poco. La cabeza con poco grito, poco a poco, a poco, a poco, a poco, a poco, a poco, a poco. Arriba, 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 arriba. Música Sánchez Murcia, vamos arriba, un amigo grande y fuerte, eh. Vamos a los muros. Vamos arriba, eh. Vamos a los durán, vamos a los durán arriba, eh. Cabeza, medio, bajo, izquierda. Cabeza, medio, la izquierda. Cabeza, medio, el Cabeza, medio, el ¡Gracias! 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 ¡Va a un breve paso al etc! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos a sacar pie a la izquierda! ¡Vámonos! ¡Otro medio más a la izquierda! ¡Vámonos! ¡Avanzando y a la izquierda! ¡Avanzando y a la izquierda! ¡Vámonos! ¡Avanzando y a la izquierda! ¡Vámonos! ¡Feleno, vámonos! ¡Vanando y a la izquierda! ¡Esa Rote! ¡Vámonos a la izquierda! ¡Eso es! ¡Otro medio más arriba! ¡Avanzando y a la izquierda! ¡Vamos a otro medioambiente! ¡No se va! ¡Vamos a andar, eh! ¡Andando! ¡Andando y a la izquierda! ¡Venga familia, no ocurrirse! ¡Vámonos a la izquierda! ¡Vámonos Jorge! ¡Vámonos buenitos, eh! ¡Vámonos buenitos! ¡Eso es! ¡Seguimos medio paso! ¡La cabeza a la izquierda! ¡Otro más! ¡Vámonos bloque arriba, vale! ¡Ya lo tenemos al frente! ¡Vamos a ponerlo derecho pero de verdad! ¡Derecho de verdad! ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí también! ¡Vámonos! ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos para arriba, chavales! ¡Vámonos! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vámonos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vámonos para él! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Al frente! ¡Aplausos! ¡La cabeza! ¡Poca a boca! ¡Poca a boca! Andando, andando, vamos a dar un poquito Vámonos a la izquierda Vámonos, mira Andando, y a izquierda Vamos a andar Vamos a otro medio más a la izquierda Ahora seguimos al frente Para adelante, no giramos No giramos, al frente, la cabeza, más al frente Sin girar Andando, andando, al frente, vámonos Mecemos en el sitio No, 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 no Miramos para atrás No, no, no puede, no puede Hay que andar un poquito Vámonos, al frente Vámonos, mando la derecha a la cabeza Un cortito, ¿eh? Hay que sacar el chiquirino de atrás Vámonos, otro medio más a la derecha Se acabó el pan de sitio Vamos a esperar que le quedemos Vamos a esperar que gire lo para atrás Ya estamos andando y a la derecha Vámonos ¡Que se note! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Tanquilo! Queda, queda, queda Vámonos, Gray, vámonos Muy bien, señores, esto está de aquí Esto ya se ha terminado, ¿eh? No os quedeis ningún gramo de esfuerzo afuera. ¡Ao que lo venga abajo a la derecha! Vámonos, juega a la derecha. Llévatelo. ¡Vámonos mu中! ¡Vámonos, juega! ¡Vámonos, juega! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! 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 ¡Arriba, eh! ¡Arriba! Señores, esta última levantada que vamos a hacer va por vosotros. Porque lo que habéis demostrado anoche, como habéis trabajado el barán, esa subida del Carmen durante todo el recorrido estáis hechos de otra falta. Y este pase de tribuna ha sido apoteósico. Gracias de corazón por la noche que nos habéis regalado esta copiaría. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la campanita! ¡Suscribete! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!